La primera ZX-9R surge en 1994 como respuesta a la CBR 900 RR Fireblade del año 92. Kawasaki en vez de crear una moto completamente nueva, combinó aspectos de sus ZX-R 7.5 y ZZ-R 1100, como las llantas de 17 pulgadas, suspensiones regulables o frenos Tokiko con discos de 320 milímetros. El chasis era un doble viga de aluminio y el motor, cuya base era el mismo de la ZX-R 750, se modificó para aumentar el diámetro de sus cilindros así como el cubicaje final. Este nuevo motor era capaz de girar hasta las 12.000 revoluciones por minuto frente a las 10.500 que movía la Fireblade. Igualmente era capaz de generar casi 15 caballos más que la deportiva de la ala dorada. Pese a ello, Kawasaki no pudo compensar su tamaño, mayor peso y agilidad reducida, quedándose como contrapartida positiva su mayor velocidad punta en recta. Dos años después de su lanzamiento, Kawasaki introdujo algunas mejoras en su ZX-9R como en la suspensión trasera, la cual recibió nuevos reglajes para mejorar su comportamiento deportivo. El pasajero vio mejorada su comodidad en marcha gracias a la incorporación de asas para agarrarse. Otra importante novedad llegó de los frenos, donde se sustituyeron las pinzas de cuatro pistones por unas nuevas D6 para mejorar la frenada. El motor también se benefició de ligeros cambios internos que provocaron un aumento de potencia en dos caballos, mientras que el peso general de la moto volvió a crecer ligeramente. El primer gran cambio llegó en el 98 por una moto completamente nueva, más compacta y ligera. El motor es completamente nuevo, mantiene cubicaje y revoluciones máximas, pero aumenta de nuevo su potencia y, sobre todo, su velocidad máxima. El chasis y el basculante son nuevos, con un diseño actualizado y más ligero para las llantas. Se apuesta de nuevo por pinzas de seis pistones, pero reduciendo el diámetro de los discos, para ayudar a reducir el peso general, pero sin perjudicar la frenada. La suspensión también se renueva, destacando el eje delantero con la incorporación de una ruquilla convencional con barras de 46 milímetros más ligeras y menos rígidas, algo que provocaba un mayor nerviosismo en el eje delantero. Por supuesto, el diseño general de la moto también fue renovado, adoptando unas líneas más redondeadas y elegantes. Con el nuevo Milenio también surgió una nueva ZX-9R. De aspecto más agresivo, el faro único delantero se sustituyó por uno doble y el Rameir queda separado del carnado y aumenta su volumen. El motor también se actualiza y gana compresión y potencia. El chasis también se revisa junto a basculante y otros elementos de su parte ciclo. Con ello, se logra un conjunto más rígido y manejable. Las suspensiones también se han revisado, con una horquilla más corta y un amortiguador trasero regulable. El modelo de 2002 y 2003 es el último de la familia ZX-9R, y no recibe grandes cambios a nivel estético, salvo un nuevo colín sin agarraderas para el acompañante, un nuevo guardabarros delantero de una sola pieza y la pérdida de los soportes de los espejos retrovisores. En cambio, en esta última versión se mejoran puntos clave, como un masculante con un nuevo refuerzo superior que aumenta su rigidez en un 20%. También hablamos de un nuevo amortiguador trasero o nuevas pinzas de 4 pistones Nissin con discos de mayor diámetro. El motor también recibe cambios para que pueda girar más rápido, mejorando su par motor a bajo y medio régimen. En 2004 hizo su aparición la primera ZX-10R, superbike ya de litro y radicalmente distinta a su predecesora. Este modelo destacó por sus novedosas líneas más afiladas y agresivas, más esbelta en general, pero manteniendo su característica toma de aire frontal para favorecer el rameir. Su parte ciclo mejora, nuevos chasis y basculante así como suspensiones. Equipa por primera vez pinzas radiales en el tren delantero y el escape lateral se fabrica en titanio. Su nuevo motor crece hasta los 998 centímetros cúbicos, elevando su potencia por encima de los 170 caballos y lográndose una rebaja del peso total en más de 15 kilos respecto a su predecesora. La nueva generación ZX-10R vuelve a romper con su línea predecesora y sorprende con un estilo completamente renovado. Su diseño destaca por ser muy musculoso, caracterizado por una nueva doble salida de escape bajo el colín, la cual ayuda a su aumento de peso y unos faros dobles muy reducidos. El motor no recibe grandes cambios salvo pequeñas actualizaciones que incrementan ligeramente su potencia. Una vez más, basculante y chasis son nuevos, cambiando la geometría y elevando su centro de gravedad. Este hecho dificultaba su puesta a punto en competición. Para esta nueva generación, Kawasaki vuelve a renovar al completo a su ZX-10R, obligada en gran medida por el bajo rendimiento de su predecesora en competición. Por ello adopta una estética mucho más esbelta y angulosa. Estrena un nuevo sistema de escape con una única salida lateral con diseño moderno y en detrimento de la salida doble visto en el anterior modelo. Se modifican geometrías con una sección superior del chasis más baja, entre otras, lográndose así una moto más fácil de poner a punto y con mejor rendimiento en pista. Pese a los cambios, el peso total vuelve a subir, pero a cambio el motor recibe una inyección de potencia superior a los 10 caballos, con un aumento de relación de compresión. La caja de cambios también se actualiza para que sea más suave y en 2010 se incluye un nuevo amortiguador de dirección All-Ins, así como ligeros cambios estéticos. En 2011, Kawasaki crea una moto ganadora, mostrando una ZX-10R completamente nueva, adoptando una estética que se mantendrá con pocas variaciones durante la siguiente década, gracias a líneas muy afiladas y una admisión frontal muy pronunciada. Por primera vez, Kawasaki incorpora su control de tracción y ABS con repartidor de frenada inteligente. También incorpora estriberas regulables, un nuevo display LCD y las llantas se aligeran gracias a un nuevo diseño de tres radios. El motor es nuevo y alcanza por primera vez los 200 caballos de potencia. También adopta una nueva horquilla delantera Showa Big Piston totalmente regulable y desde 2013 equipará un nuevo amortiguador de dirección electrónico de All-Ins. Como datos importantes, en 2013 y 2015, Kawasaki se alzó con el título mundial de Superbikes de la mano de Tom Sykes y Jonathan Ray, respectivamente. En 2016, la ZX-10R se actualiza. Su estética cambia con un nuevo colín y frontal. El motor recibe numerosos cambios internos y el rameir se optimiza, llegando a los 210 caballos de potencia a pleno rendimiento. Se introduce por primera vez una unidad de medición inercial de cinco ejes de Bosch, la cual gestiona todas las ayudas electrónicas como su ABS con asistente en curva. También se incorpora un cambio semiautomático, control de freno motor y lounge control. El sistema de escape también es nuevo, más ligero y compacto, y los frenos se mejoran montando pinzas Brembo M50, bomba radial Brembo, latiguillos metálicos y discos con un diámetro mayor. Por primera vez se monta en una Superbike la nueva horquilla Balance Free de Showa derivada del campeonato del mundo de Superbikes, donde de nuevo Jonathan Ray logra tres títulos consecutivos para la firma japonesa. En 2017 Kawasaki lanza una edición limitada de 500 unidades denominada ZX-10RR. Este modelo nace con la vista en el mundo de la competición gracias a sus nuevas especificaciones como son una nueva culata preparada para el uso de árboles de levas de competición, un cigüeñal reforzado, bielas de titanio más ligeras, llantas de aluminio forjado marchesini, un quiz shifter para subir y bajar de marchas y un colín monoplaza. Además, en 2018 aparece una nueva versión bautizada como ZX-10R SE, un modelo que incorporará todas las mejoras llavistas en la versión RR y que añadirá además un sistema de suspensión electrónica semiactiva desarrollado específicamente por Kawasaki en colaboración con Showa. En 2019 Kawasaki presenta su última actualización de la ZX-10R y ZX-10RR. Si bien no hay cambios estéticos, salvo nuevos colores, el motor sí que se actualiza internamente aumentando su potencia en tres caballos y mejorando su fiabilidad. También adopta de serie la culata preparada para el uso de árboles de levas de competición que monta la versión RR. Y esta última también adopta nuevas mejoras mecánicas como son bielas de titanio, permitiendo disminuir inercias y aumentar su rango de revoluciones, elevando su potencia final Simrameir en 204 caballos. Otra novedad de serie en los modelos ZX-10R es la incorporación del cambio semiautomático para subir y bajar de marchas de serie o una pintura inteligente de alta duración que permite absorber pequeños impactos. De nuevo en 2019, Jonathan Rake conquista el título mundial en el Campeonato del Mundo de Superbikes.